Hola amigos, les saluda el Chef Ramiro de la Casita Mexicana y el día de hoy quiero compartirles 7 secretos que le harán más fácil la vida en la cocina. De esta manera usted tendrá más tiempo para ir a visitar a la comadre o para irse al parque. Secreto número 1, los limones. Va usted a la tienda, compra un limón, lo trae a su casa, lo parte y por más de que lo exprime y lo exprime, no logra sacar el jugo suficiente. Bueno, el secretito del Chef es el siguiente, vamos a poner el limón en una superficie plana, lo vamos a presionar y a frotar de esta manera para que ablande su pulpa. Lo cortará y de esta manera tendrá mucho más jugo de limón para sus recetas. Los limones también, muchas veces está uno que va, necesita solamente una, dos o tres gotitas de limón y no quiere partir uno todo el limón. Bueno, el secretito del Chef es, vamos a agarrar un palillo, vamos a hacer una perforación, lo vamos a exprimir y ahí va a obtener solamente las gotas necesarias. De nuevo lo mete al refrigerador y tendrá un limón completo para la siguiente vez que necesite limón. Consejo número 2. La piña. Va usted al mercado y no sabe cuál piña escoger, porque dice está verde, no va a estar dulce, no está amarilla. Bueno, el secretito para saber si una piña está madura o no es de la siguiente manera. Va a agarrar una de sus hojitas, la va a jalar y si sale así de fácil, quiere decir que la piña ya está lista para consumirse y estará muy dulce. Otra manera que usted puede saber si la piña está dulce o no está dulce es oliéndoles la parte inferior. Si la parte inferior huele a fruta fresca, a piña, a dulzura, quiere decir que ya está lista para consumirse. Número 3. Consejo número 3. Los pepinos. Los pepinos tienden a saber amargo. El secretito del chef para remover esto es el siguiente. Vamos a cortar las extremidades del pepino de ambos lados. Vamos a agarrarla. La vamos a frotar de esta manera. Y así logrará extraer la goma que amarga su pepino. Mire, ahí va saliendo la goma del pepino. De esta manera los podrá disfrutar más en sus ensaladas. O como dice la canción, con sal, limón y chile. Consejo número 4. La sandía. La sandía es el mismo dilema. No sabe usted si el color está verde, está muy descolorida. Bueno, el secreto del chef es cuando vaya a la tienda, colpea las dilemas palmaditas. Y si suena como tambor o como que tiene mucho líquido, quiere decir que la sandía estará dulce y jugosa. Otro secretito es ver que tenga unas manchas amarillas o algunas veces son medias blancosas. Esto quiere decir que la sandía maduró naturalmente con los rayos del sol y tendrá una sandía jugosa y deliciosa. Ahora, consejo número 5. La cebolla. Esa que nos hace llorar, que nos hace sufrir cada vez que la cortamos. El secreto del chef, para que no te haga llorar, no te saque las lágrimas, es antes de cortarla, meterla al congelador 5 o 6 minutos y de esa manera evitará el lloriqueo. Número 6. Los aguacates, que son uno de mis favoritos. Va usted a la tienda, están en oferta y compra muchos aguacates. Llega a su casa y en un día, dos días, tiene todos los aguacates maduros. El secreto para alargar la vida de los aguacates de 3, 4 días más, ya que maduran, es el siguiente. Vamos a colocarlos en un refractario y los vamos a llenar de harina, los vamos a cubrir de harina. Sí, harina, de la con la que usted hace pasteles, la que hornea, de esa. Los tapa y de esa manera va a tener aguacates maduros toda la semana sin temor a que se le echen a perder. Consejo número 7. Mis favoritos. Los deliciosos nopales. A mucha gente no le gustan los nopales porque dicen que tiene mucha baba, que no les gusta sentir eso. Bueno, el secreto cuando los cosa es vamos a ponerles unas cascaritas del tomatillo verde. Estas cascaritas tienen una propiedad donde van a reducir o remover completamente la baba del nopal. Queridos amigos, espero hayan disfrutado de estos secretitos del chef que no aprendió en la escuela de cocina, los aprendió en su casa y los quiere compartir con mucho gusto con ustedes. Los esperamos la próxima semana con otro secretito nuevo para que le haga la vida más fácil y disfrute más de su cocina. Adiós. Gracias. Gracias.